El Partido Obrero del Frente de Izquierda concurre junto con el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia para reclamar el juicio y el castigo a los responsables de la desaparición seguida de la muerte de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado fue víctima de una represión institucional ordenada por el Gobierno Nacional y lo desinvestió en ninguna de las responsabilidades políticas, como Pablo Nocetti, funcionario directo de Partido Saburri, que estuvo presente ese día de los acontecimientos y nunca se peritó su celular. Tampoco se entiende por qué la Gendarmería ingresó a un lugar donde no tenía orden judicial. Reclamando, en primer lugar, que no se cierre la causa, una causa que ha estado emplagada de irregularidades desde el inicio. Sabemos que la desaparición de Santiago fue mano de la Gendarmería Nacional como un brazo armado del Estado, que es el que mandó a reprimir a la Comunidad Mapuche en defensa de los intereses capitalistas. Tanto el juez Otranto como el juez Geralt fueron garantes de esta impunidad. A fines de año cierra la causa, sobresea al Gendarme Chazú, por lo cual tuvimos que apelar esa resolución. Hoy, a más de medio año de esa audiencia, no tenemos ninguna respuesta. Por eso, además de pedir justicia por Santiago, tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para que la causa no se cierre hasta que tengamos presos a todos los responsables materiales y políticos. Pero la doble significación que tiene es que se está tratando de poner a la Gendarmería como un baluarte de los valores cívicos para la juventud argentina. Y se ha inventado por parte de Bullrich y de Macri, con beneplácito de la fórmula de Fernández Fernández, que dijo que era un paliativo de emergencia, este servicio militar encubierto, que es el servicio de valores cívicos, para ir a prender a la Gendarmería lo único que la Gendarmería nos puede enseñar. Hoy, cientos de jóvenes se juntaron en el obelisco para repudiar esa política. No hay ningún valor que le puedan enseñar los gendarmes, ninguna fuerza policial, a los jóvenes de las barriadas, que se están organizando, que están peleando por su trabajo y por sus estudios, que sus padres están desocupados, por eso son niní. El gobierno es cínico diciendo que son niní, mientras deja sin trabajo a miles de personas que no tienen para llevar a sus hijos al colegio. Entonces, esta juventud se organiza y se organiza contra el ajuste. Los quieren militarizar porque se organizan en las barriadas contra el ajuste. Y hoy están acá para luchar por justicia por Maldonado. Maldonado